Música Ya se conocieron los primeros finalistas en la Copa Mundo de tiro con arco En equipos mixtos en Recurvo, China y Corea disputarán el oro En equipos mixtos compuesto, la final será entre Italia y Eslovenia Dicen que viajar cambia la percepción del mundo Escultura, idioma, todo eso se va recogiendo Y es algo que uno lo va forjando Como deportista y como persona Y hasta ayuda a aprender una segunda lengua Estoy muy contento de estar acá Ya tienes otro idioma Para el colombiano, esta es su Copa Mundo número 12 Y el hecho de que uno esté parado en China Disparando una final de una Copa del Mundo, ganándose el oro Yo creo que eso es el mejor referente que puede dar Colombia en el mundo El brasileño es debutante y por primera vez llega a Medellín ¿Qué conocías de la ciudad? Nada Así de simple, su percepción sobre nuestra ciudad ya es diferente Comenzó desde cero Para cambiar esa mirada, nuestros deportistas han tenido mucho que ver Se puede hacer las campañas que quieran, se puede hacer aquí internamente lo que se quiera A nivel de medios, pero yo creo que solamente el hecho de uno ir y llevar lo bueno que tiene Colombia Creo que es el mejor referente que puede tener Colombia en el mundo Hoy 41 países mezclan sus culturas con 290 embajadores en una nueva línea de tiro Vista Sobre Lo reserva Todos